¿Quién más quiere olvidarse de la colitis y sentirse liviana todo el día? ¿Tú? Para eso tenemos aquí al Dr. Pepe Bandera. Bienvenido otra vez. Oye, colitis quiere decir inflamación del colon. ¿Tú sabes lo que es el colon? El colon es el intestino grueso, y sí, pero mide más de un metro. Es lo mismo que intestino grueso. Entonces, cuando tú hablas de colitis, hablas de inflamación del intestino grueso. Estoy pésimamente informada. Pero para eso estamos aquí, para que platiquemos de esto. Porque puedes tener una colitis heborrágica, una colitis ulcerosa, o diferentes tipos de colitis. Pero la que más abunda, por así decirlo, es la que comúnmente le decimos colitis nerviosa, que médicamente hablando es un trastorno funcional digestivo, y tiene que ver con los bichos que viven en tu intestino, tiene que ver con tu estrés, tiene que ver con miles, miles de cosas. Pero la queja más común en gastroenterología es mujeres, porque es mucho más común en mujeres, que llegan y dicen, ¿cómo cualquier cosa? Y ¡pum! Pero ¿sabes qué? Es bien importante que sepas, si hay algo que te cae mal, que lo identifiques. La colitis nerviosa, que así se le decía anteriormente, es normalmente en personas que comen, se inflaman, dicen ellos, pero no es que se inflamen. La palabra adecuada es que se distienden, se llenan de gas. Se les infla la paz hasta acá, te tienes que desabrochar el cinturón, tienes molestias abdominales, tienes a veces... O sea, ¿que te tomas algo para soltar los gases y ya con eso se te quita o qué? Bueno, para empezar, nosotros pasamos dos litros de gas, normalmente por el tubo digestivo. O sea, que los que digan que no se echan gases mentirosos, porque todos, todos... Y hay medicamentos sensacionales, medicamentos que te ayudan a romper el espasmo, pero como les dije, es algo multifactorial. Cuídate bien de lo que comes, haz ejercicio, desestrésate. Claro que es mucho más fácil decirlo que hacer, ¿no? Pero lo bueno es que hay tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento? Antiespasmódicos, medicamentos que te quiten el gas extra, que rompan la tensión superficial del gas para que no estés todo inflado. O sea, que aquí se aplica, si tú eres muy controlador y no quieres soltar nada, relájate, déjalos salir, entonces te vas a sentir mejor. Literalmente, déjalos salir y te vas a sentir mejor. No, neta, es real. Yo me considero de esas personas, personalidad, muy neurótico, perfeccionista. Ah, no, pensé que eras de los pedorros. No, a veces. Por todos lados, los gases. A veces, a veces. Pero un, dos, tres, por mí, todos los que me están viendo no pueden decir que no. Hasta las mujeres que siempre dicen que no se echan ni uno. O sea, que no tenemos por qué vivir inflamadas. Claro que no, hay tratamiento y hay que tratarlo. Te agradezco muchísimo tus consejos, como siempre. Y hay que tratarse. Exactamente. Esto fue Información que Cura. Nos vemos a la próxima.